Justo antes de caer Llegas tú a mostrarme que puedo Si tan solo creo Y cuando todo va al revés Prometes que estaré bien Y sabes, sabes que te creo En ti puedo confiar Sé que me sostendrás Yo estaré firme en ti Y en tus promesas Pues nunca me has fallado Y aunque hoy parezca ser Que no voy a poder Sé que Tú me sostendrás Justo antes de caer Llegas tú a mostrarme Que puedo Si tan solo creo Y cuando todo va al revés Prometes que estaré bien Y sabes, sabes que te creo En ti puedo confiar Sé que me sostendrás Yo estaré firme en ti Y en tus promesas Pues nunca me has fallado Y aunque hoy parezca ser Que no voy a poder Sé que Sé que Tú me sostendrás En mi corazón Ya no hay temor Tú eres lo mejor Que me sucedió Y yo estaré firme en ti Y en tus promesas Pues nunca me has fallado Y aunque hoy parezca ser Que no voy a poder Yo estaré firme en ti Y en tus promesas Pues nunca me has fallado Y aunque hoy parezca ser Que no voy a poder Sé que Tú me sostendrás Tú me sostendrás